Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video de Alex de Viaje, en esta ocasión nos encontramos en Capitolio, en el estado de Minas Gerais, es conocido más como el mar de Minas, me encuentro acá después de algunos meses, yo llegué acá antes de la pandemia, recomendable conocer este lugar. Les voy a mostrar un video que yo visité antes de la pandemia, les voy a mostrar. Como primer punto salimos del lugar, allí tomamos la pequeña lancha y nos dirigimos hacia la isla de Alamdoré. Observamos allí pequeños detalles del lugar y nos vamos hacia el puesto de gasolina. Llegamos allí a observar un poco, realmente era un tipo extraño allí, frente a las personas, digo extraño porque estaba grabando. Música brasileña, un puesto de gasolina en medio de la laguna. Música 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 Si es que alguien ya llegó por este lugar, me hace recordarlos. Es muy bello. Música Ahí el teléfono se durmió. Llegamos hacia un pequeño party, hacia una pequeña fiesta, muy bueno el lugar, observando la gente con bebidas, bailando, pasándola bien. Me fui hacia allá, hacia la cascada, y salimos de allá. Estamos en otra cascada cerca del lugar. Pequeños detalles, el agua tranquila. Allí se dañó una lancha, creo que tuvo problemas con el motor. Y así seguimos nuestro recorrido tranquilamente con esas aguas cristalinas. Y poco a poco, me estoy despidiendo del lugar. Espero volver cuando todo esto pase. Y no se olviden de suscribirse a la página Alex de Viaje. Nos vemos para más videos. Chao. 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 Chao.